¡Suscríbete y activa la campanita! El capítulo se me pasó rápido pero está todo tenso en todo el capítulo Pero tenso, tenso El capítulo empieza con la reunión ahí en el Consejo Estudiantil y tal Luego se entera de que se abusa su guardaespadas a muerto y tal En plan sigue igual, luego se reúnen con Erika y con Leo Van a lo de esto, a lo de los premios y tal, unos días antes Y claro, se encuentran con tradicionalistas, pero esto pues obviamente a su misión Encontrarlos y ver dónde está el Gon Shin Que bueno, cuando también se abusa brevemente antes de esto Nos cuenta, a Tatsuya de hecho le cuenta De que no le ha dicho nada a su padre No le ha dicho nada a su padre, ha dicho que se ha ido a una misión típica que hacía siempre Y ha muerto y ya está, no le ha dicho nada ni esto Y claro, se abusa, no se fía a su padre Y por eso le pide ayuda a Tatsuya Le pide ayuda para que le acabe diciendo que investigue algo que ha pasado, por qué y todo Está sonando el micro, ahora lo estoy apretando que está un poco suelto, perdón Y claro, se abusa, está muy triste, pero obviamente nuestro querido Lisaman le acepta ayudarla Así que... Así que nada, le dice que se reúna el día siguiente donde se van a quedar De dónde van a quedar, que van a quedar dos días Y... Y en una de esas desataques, literalmente, le dan a uno de los tradicionalistas que estaba ahí tirados en el suelo Y no sólo es como si fuera un ácido No, 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 no Es que literal Le había quemado toda la piel Los huesos y todo Y le había evaporado por completo Literalmente, te mataba Así que... La cosa estaba muy dura Y apareció nuestro pelirrojito El rival del Onísama Menos mal que le salvó Que el pibe también se puso a explorar por su cuenta Menos mal Menos mal Porque estaba poniendo la cosa muy dura Menos mal Así que nada, ya acabo el capítulo Se quedó la mejor parte y nos quedamos con cara de... No me jodas Es que fue goto el capítulo, de verdad Fue goto, tuvo todo O sea, el suspense, el drama, tensión, el combate, ha tenido todo Y repito, lo dije que se me ha pasado Pero lo puedo repetir Extrañaba de verdad ver a combatir a Erika y a Leo De verdad, me encanta ese dúo Y lo extrañaba Gracias, hemos visto en combate de ellos Vale, capítulo número 12, el de esta semana Vamos a ver que nos trae Guerra Civil de la Ciudad Antigua Bueno, Resolución de la Ciudad Antigua Vol. 4 Guiados por Mitsunobu Tatsuya y sus amigos Estaban investigando la base de la escuela tradicional en Kioto Cuando se encontraron con el dueño de un restaurante Escuela tradicional en el acceso al templo Kiyomisu Kiyomisu Deda El dueño de la tienda le dice a Tatsuya Que siente una sensación de crisis Por la situación actual En la que los tradicionalistas de Nara Han sido absorbidos por practicantes del continente Y se ofrecen a brindarle información a Tatsuya Gracias Según la información del dueño de la tienda Tatsuya Ve un lugar en Kioto donde se esconden los tradicionalistas Así se dirige a Arashima Con Mayumi Con Miyuki Te quiero encontrar la persona que mató a Nagura Y Masaki Y Masaki Quien se encuentra en una batalla con Una batalla con los tradicionalistas Masaki Aquí es nuestra peli azul Vale, no os rayéis gente No, no se queda a Miyuki De hecho en las espaldas vemos No veo las espaldas nada veo Ah, es el peli rojito Que malviene el nombre Te lo juro es Masaki, vale Y aquí vamos aquí a Masaki Dos tradicionalistas Miyuki Y aquí vamos a Seguro Senpai Bueno, combate duro Ostia Y aquí a Miyuki en un cuarto Como muy... Tristona con el fondo y todo El nieto Aquí lo vemos aquí Con sus recuerdos del pasado Imagino El cabrón también es muy bueno en magia Hijo puta Y aquí vamos aquí a Miyuki Y a... Y el Onisama Imagino que es momentos antes De la reunión con Sogusa Senpai Que obviamente Nadie tiene ni puta idea De que sea la reunión con Sogusa Senpai El único que lo sabe estar, o sea Así que estaban flipando ahora mismo Vale, pues vamos... Perdón Vamos para allá A ver que nos cuente nuestro Onisama Y que nos depara el capítulo Así que disfrutadlo Y lo comentamos Y analizamos El엔ino como se puede pensar en el camino de Chikurin. Vamos allá. Va a empezar. Va a empezar. A ver. Va a empezar. Vamos aquí a Onisama aquí hablando y tal. Está empezando esta gema. El nieto, lo vemos por aquí. Con Sakura que está preocupada. Este romano entre estos dos, de verdad, lo vais a sufrir. Si os leéis la novela, lo vais a sufrir un huevo. Aquí está hablando con alguien en el Onisama. Luego del templo. Vamos aquí a Leo que llegan con Masaki. También llega. Ven a Miyuki. Obviamente el pibe también enamorado. Siguen ahí. Vamos aquí a Erika, Leo, Miyuki. Están discutiendo algo. Sakura es un rojo. Ok. Vamos aquí a la comandante. Vamos también por aquí en la casa también. Parece que se han reunido todos. Llega Sakura Senpai. Y vemos que Onisama está analizando con el traje. Porque tiene pinta de que lleva el traje a todos los tradicionalistas. Y Miyuki lo vamos aquí en combate con Shawa Senpai, Onisama y Masaki. Parecía que iba con el traje, pero no. No lo parecía. Ok. Pues venga. Vamos a ver qué nos comentan aquí. Nos escribió Onisama. A ver. Vale. En Kioto nos hemos encontrado con más tradicionalistas. Y tenemos claro ya dónde es la base de Shou Koukin, del chino. Todos nos hemos reunido para capturar al culpable, obviamente a él. Y le vamos a también la ayuda de Shou Senpai. A que nos cuente qué ha pasado. Nuevamente con su asistente. O sea, que ya saben que ha sido él. Ya saben que ha sido él. Vale, vale. Me gusta, me gusta. O sea, ya tiene ya... El Onisama ya sin mucha cosa... Ya ha deducido ya que el... Que el Son Goji ha sido el que ha matado al asistente... O al cuidador, que digamos, de Shawa Senpai. Ojito. Ojito. Nada, el Onisama le sabe a todo, ¿eh? Le sabe. Le sabe muy bien. Vale, pues veremos que nos trae el capítulo para el día de hoy. Que lo estoy grabando hoy. Ya dije yo también que... De hecho no hay dos más, pero lo repito aquí rápidamente. El capítulo de nuestro querido Anos no sale hoy. Hay una compilación. La semana siguiente sale normal. El 10 y el 11 la siguiente. Y luego el capítulo final no va a salir. Porque con otras y bla, bla. Que es lo más seguro que sí salga. Pero bueno, no os rayéis. Así que nada más que decir. Yo que lo dejo. Tengo ganas de ver el capítulo de esta noche. Y veremos qué nos depara el capítulo. Que viene muy fuerte también. Vale. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!